Dime cuantas pieles de exóticos animales Y si no lo sabes tomo un tiempo Las babacas que están allá asesinando Mujer, grita Las que están atrás, que están escuchando Me están matando Me están matando Entonces las que están atrás se ponen toda la alerta Y coño nos van a matar aquí Hay que hacer algo y no pueden hacer nada Y la carne se carga de una adrenalina Que después el ser humano se la come Entonces viene la carne Dice, le colocan unos implantes En las orejas al ganado Para que se agregue una hormona poco a poco Para que acelere su crecimiento La clave es la plata, esa es la merca Que si piensas como yo seguro perdiste una tuerca El dinero la razón Ya no respiran, ya no viven, ya no sueñan